qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien les traigo este vídeo para modear coches solo sin ayuda masivo dos veces que quieran las formas que ustedes quieran como ven yo modí ahorita todos estos coches fueron 10 en total así que es masivo siempre y cuando sigan las instrucciones que yo les voy a decir a continuación sino no va a ser masivo y van a tener que hacerlo uno por uno muy bien qué es lo primero que vamos a necesitar vamos a necesitar siempre y cuando nosotros queramos sacar las llantas de fórmula 1 vamos a necesitar uno de los dos vehículos que están en venta el legendary que son el fórmula 1 no sé bien cuál es el nombre y vamos a necesitar para modear nuestro bandito una puntería diferente digo este es un método diferente al otro que les traje que sigue funcionando pero vamos a necesitar una puntería diferente en este caso por ejemplo yo busqué un amigo gracias macizo busqué un amigo que tenía él una puntería este libre y pues yo la tenía asistida y me sirvió pero no es necesario que ustedes se pongan en contacto con su amigo simplemente vean un amigo o alguien de la comunidad que se llama el canal de jevo así pueden encontrarlo y se unen ven que se unieron teniendo puntería asistida y pues únicamente ustedes se cambian la puntería se la ponen libre y ya saben aplican la de este aceptar la primera y cancelar cancelar la segunda alerta ok qué es lo que vamos a necesitar después vamos a entrar importante entrar a nuestro fórmula 1 o el coche que vamos a sacar las mejoras y necesitamos una actividad en este caso yo les recomiendo que tengan esta que es la de hasta arriba o hasta las cejas depende del país o las de ron hay otras de gerald que no funcionan ok aquí ya saben vamos a preparar o vamos a abrir la misión en este caso está presionamos botón options tres segundos soltamos y le damos al x debemos escuchar este clic ese ok aquí nos vamos a gente online actividades jugar actividad creadas por rockstar misiones y un trabajo de titanes vale aquí aceptamos y aquí buscamos a nuestro amigo y le damos unirnos a él o que nos van a salir las alertas vamos a aceptar la primera y vamos a cancelar la segunda este alerta miren me acepto la primera y canceló la segunda y aquí le empieza a dar flechita a la derecha 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 ahí está ya vieron cómo se modió mi rc bandito eso es todo aquí es importante que hagan bien el paso de entre de options y x que escuchen el clic y es importante que antes de esto entren al vehículo que van a sacar sus mejoras vale porque si no no se les va a modear aunque hagan ustedes bien los pasos no se les va a modear o en su defecto si no hacen bien el opción si x entonces van a entrar este vale cuando empiecen a dar flechita a la derecha van a entrar a su rc bandito en vez de que se les modee y entren a la actividad vale aquí como ven yo no hace falta ninguna ninguna este ubicación yo tengo la ubicación como última ubicación y no necesitamos tener comprado el este el explosivo del rc bandito vale aquí lo único que les recomiendo que hagan es de que le cambien el color del casco pueden cambiarle cualquier otra cosa pero el casco no cuesta nada prácticamente pero si deben de hacerle un cambio ok así ya están salvando las modificaciones que le hicieron a su bandito vale este y como les decía es importante que ustedes compren cualquiera de estos dos vehículos que es el fórmula 1 esto es obviamente si ustedes ya tienen un coche con llantas fórmula 1 pues de ahí pueden sacar las mejoras no pero si ustedes no tienen ningún coche con llantas fórmula 1 entonces váyanse compren cualquiera de estos dos coches yo les soy honesto yo no lo compré yo me lo gané en él en la esta del casino se me olvida el nombre en la esta del casino me lo gané este haciendo el método el método de desconectar la red y volviéndola a conectar y punto no pero esto es lo que necesitamos y como ven y como último para modiar el rc bandito yo estaba en una sesión pública vale ahora para modiar los coches ahí ya no es no importa también la sesión en la que estemos de hecho yo lo yo prefiero hacerlo en privadas porque estar más tranquilo no y en esta ocasión vamos a necesitar el x 80 proto y de verdad chicos este método que les estoy trayendo realmente es masivo pueden modiar las veces que ustedes quieran su rc bandito y le pueden poner las llantas que ustedes quieran ya saben que necesitan si quieren sacar llantas de venir yo siempre les he dicho que tengan las llantas de de cualquier venir en este caso yo siempre uso el lg para modiar mi rc bandito este pueden tener su lg o pueden tener el f1 para poner las llantas de de cómo se llama de 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 fórmula 1 y bueno ya una vez que nosotros metimos nuestro x 80 proto y se le cae la puerta eso es de ley se le va a caer la puerta nosotros vamos a acomodar simplemente a nuestro mecánico lo más cercano que podamos hacer ahí yo creo que está bien estoy corroborando pues me teletransporta me teletransporta y ya eso es lo único que me interesa ya regreso mi x 80 proto y ahora qué es lo que sigue en cuestiones a las placas vamos a meter un vehículo ustedes van a decirme oye pero es que el f1 no tiene placas efectivamente no tiene placas visibles pero a final de cuentas si tiene una identificación del vehículo dentro del juego vale qué es lo que vamos a hacer yo voy a meter un vehículo miren por ejemplo voy a meter este coche no importa el coche pero iba a meter el el este el de best pero me acordé que ese no tiene placas voy a meter este aunque ya tiene llantas de f1 no importa o sea puedo meter incluso uno de la calle y ya no bien aquí voy a nada más comprobar que me pueda teletransportar voy a apretar triángulo es 1 2 3 casi los 4 segundos me tarda en teletransportarse ahora qué es lo siguiente vamos a entrar a nuestro rc bandito no salimos de nuestro rc bandito y aquí prestar mucha atención para los que no sepan cómo va esto vale qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a apretar triángulo cuando nuestro personaje vaya caminando vamos a sacar nuestro celular y vamos a sacar una actividad en este caso seguimos usando la de geral pero también podemos usar la de las de ron le hablamos a ron le solicitamos una actividad y ya o en su defecto yo les recomiendo que antes de hacer todos a de mover a su mecánico ustedes revisen qué actividades pueden entrar y los sigue dejando aquí adentro ya una vez que las cancela porque hay otras de geral sobre todas las nuevas las abres y te saca vale muy bien entonces aquí qué es lo que vamos a hacer voy a apretar yo triángulo mi personaje empieza a caminar saco mi actividad presiono el botón opción tres segundos suelto y le doy a la x ese me va a abrir el menú de pausa le doy una vez a la izquierda para ver mi personaje cuando vea que ya está caminando en seco cuento los cuatro segundos 1 2 3 y ya cuando voy a hacer el cuarto o segundo suelto el botón opción y le empiezo a dar flechita a la izquierda vale porque aquí vamos opciones x izquierda 1 2 3 opciones y flechita izquierda 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 ahí está eso es lo que necesitamos o sea yo yo cuento cuatro segundos porque eso es lo que me dio el tiempo de este coche hay unos que dan tres y fracción o casi los cuatro segundos por eso ustedes antes de eso hagan la prueba cuánto tiempo tarda su personaje en teletransportarse de estando a atorado con el mecánico al vehículo y en cuanto ustedes ya vayan a ver obviamente si ustedes quitan el botón opción en cuando vean que su personaje ya se teletransportó lo único que va a hacer va a bajar en automático al personaje tiene que ser el tiempo exacto por eso es importante ese tiempo ahora es lo que les decía yo voy a cambiarle las placas y las voy a poner personalizadas para que sea más preciso cómo personalizan las placas ustedes entran a app stores de iphone o la tienda esta de android no me acuerdo cómo se llama play store entran a cualquiera de esas y descargan la aplicación que se llama iphone se escribe y latina fruit iphone y la descargan se registran dan su cuenta y todo eso y tienen tienen que fijarse que estén poniendo la consola playstation 4 si es que ustedes tenían playstation 3 vale y ahí simplemente seleccionan los vehículos personalizan sus placas las solicitan la primera vez les va a costar 200 mil pesos 200 mil dólares y eso sería todo vale ahora vamos a volver a modiar mi bandito para que se queden guardadas las placas personalizadas y ahora poder hacerlo todo masivo y ya saben auto options x abrimos aquí nos vamos a gt online actividades para actividad creadas por rockstar y simplemente aquí busco un amigo le doy unirse a sucesión y me va a salir las siguientes alertas voy a aceptar la primera alerta y cancelar la que me dice esta que es de cambio de puntería esa la canceló y empiezo a darle flechita a la derecha derecha y ya vieron volví a modiar mi rc bandito y como se los digo o sea si ustedes tienen aquí adentro de su garage un lg o sea ese lg lo pueden usar ahora dicen ahora yo quiero estas llantas ponérselas a mi dvst punto modiamos ahora quiero las las llantas f1 ponérselas a mi creador lo modiamos el rc bandito realmente esto es muy probable que le salga la primera de hecho estoy en una sesión privada si no me equivoco estoy en una sesión bueno estoy solo vale y así que chequenlo y nunca y no se les olvide hacerle un cambio ahora yo ya tengo modiado mi rc bandito con placas personalizadas así que yo ya me puedo dejar ir como gordita en tobogán y puedo ponerme a modiar masivamente puedo tener coches en el en la planta coches puedo tener coches en la planta planta 1 y en la planta 2 en estacionamiento puedo tenerlos y básicamente los vehículos los voy a estar modiando modiando los cambio de lugar y sigo modiando modiando ahorita como ven yo me voy a poder modiar todos estos pero por último les voy a volver a enseñar cómo modiar ahora mide bestia y ya de ahí todo ya lo voy a hacer masivo vale muy bien aquí siempre es importante tener el mecánico aquí ya una vez que tengan el mecánico aquí ya no se les va a mover si van a modiar ustedes un coche más chiquito vuelvan a meter su x 80 proto y acérquenlo un poquito ahí varien vale y ya saben aquí cuento el tiempo son otra vez casi los cuatro segundos entonces vamos para allá vamos a nuestro rc bandito entramos y nos salimos del rc bandito y ya saben vamos a apretar triángulo sacamos la actividad opción suelto opción le doy x ahí tengo prepara la actividad vale ok triángulo opción x izquierda 1 2 3 opción flechita izquierda ahí está ok repito opción x se abre el de pausa le doy a la izquierda para ver mejor mi personaje cuento el tiempo 1 2 3 apretó opción si le empezó a dar flechita a la izquierda y ya y como siempre ya una vez que ustedes modiaron su coche no olviden personalizarlo o aunque sea hacerle un cambio cambio de placa cambio de polarizado lo que sea ahora si ustedes no tienen placas personalizadas entonces cada vez que ustedes moden un coche van a tener que salir de la arena al momento de ustedes salir de la arena las placas se les van a cambiar a las antiguas o sea se les van a limpiar y de ahí se van a un santos custom le hacen un cambio o entran y salen de su centro de operaciones móvil vale pero bueno chicos espero que este vídeo les haya servido les haya entretenido y pues nada nos vemos cuídense y adiós bye